¿Cuál fue su papel en la persecución de Al? Hawkins, acabamos de declarar la alerta 1. El plan ha cambiado. Vamos a despegar ahora. El comandante aéreo dice que hoy tenemos prioridad. No estamos aquí para prestar apoyo aéreo a unos acojonados. El DAS nos informará en vuelo, pero básicamente es una misión de ataque sobre Teherán, en el aeropuerto de Merabad. Inteligencia tiene imágenes por satélite. Creen saber dónde está Al-Bashir. Así que, enseña los colmillos, Hawkins. Vamos de caza mayor. Pues vamos allá. De momento es todo cinemático. Hay enemigos iraníes en el área. Factor de riesgo 9.7. Ya te digo. Qué guapo se ve, eh. Se ve muy real. Vale, vamos a por ellos. Cierra la cabina. ¿Querés? Claro, por supuesto. Cerramos cabina. Triburón 4.6, pase el segundo. Triburón 4.6, el recibido. De acuerdo, señor. Necesito que active los frenos y compruebe los flaps y enlaces. Ya lo ha caído, Hawkins. Flaps y enlaces en el lado izquierdo. Perfecto. Y perfecto. Sí, todo en orden. Tema comprobando un momento. Inicia visión de pantalla del casco. Vale. Tengo una luz verde ahí delante. Cambia a cañón. Vale, el cañón gira. Está bien. Controba los misiles. Sistema de misiles rastreando. Arma y control a las venganas. De acuerdo. Las armas y las contramedidas funcionan. Extremos bien, antes bien, bajos bien, sin luces de salida. Vista y atrás. Allá vamos. Perfecto. Vamos allá. Increíble. Guapísimo, ¿cómo se ve? Guapísimo, ¿cómo se ve? 4, 6, aquí pesado 2, 1, 2, contacto con semillas 1, 2, 3, 2, subiendo desde las nubes a la oeste de su posición 1, 0 4, 6, recibido 3, 1, 0 2, 3, 2, 2, 3 Vale, supongo que me avisará cuando tengo que activarlas, ¿no? A los detalles de los vidrios, ¿no? Con el desgaste, increíble, qué guapo se ve ¡Ostias! 2.000 2.000 de los rusos me imagino que guapo lo que ha hecho 1.000 de los rusos 2.000 de los rusos es una pasada estoy flipando vale 2.000 de los rusos 2.000 de los rusos 1.000 de los rusos 1.000 de los rusos ¡Suscríbete al canal! 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 Rastreo vuestro objetivo más más fuera En el blanco, buen disparo Tengo que necesitar el vertical depósito principal de combustible Ahora lo vamos más, tres segundos Buen disparo Tengo vuestro lager, voy a entrar. Impacto directo. Vale. ¿Tiene algún otro? ¿O están todos aquí? 4-6, allá viene saliendo de esos bunkers a reforzarlos. Intentan despegar. Cambio. ¿Para dónde, eh? 4-6. Vale. 5-6. 7-6. 8-6. 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 9-7. 8-7. 8-7. 9-7. 8-7. 8-8. Sala de ametralladora Segador 1, pesado 212 Una aeronave se les acerca desde el sur a baja velocidad 502, tienen contacto visual, cambio Recibido, es un helicóptero, parece que se dirige hacia los vehículos Recibido, tienen a 4-6 en posición 4-6, aquí Segador 1, necesitamos que salgan de los coches para poder verificar el objetivo Permanecer en espera para atacar Recibido, muerto 3-3 Recibido, recibido, alto y claro, vamos a dar la vuelta Definitivamente son del PLR, tenéis vía libre para atacar, vía libre Pinta la zona, 3-3 está a la espera Recibido, helicóptero Último disparo, recibido, eliminado, eliminado Se da la foca, podéis eliminarlo también, recibido Recibido, 3 segundos Pinta la zona, 3-3 está a la vuelta Unidades aliadas asegurando la base aérea Climativo a continuar con el ataque terrestre Recibido, recibido Y comprendido Apaga la cámara y volvamos a los aviones Madre mía, qué guapo lo que ha estado esto ¿Eh? Pinta 2-1-2, tiburón 4-6, abierto de la zona objetivo Recibido, diríjense a rumbo 0-4-0, cuidado con el tráfico al volar sobre el agua 2-1-2, corto y cierro Vale Pues Visto de la vista desde un videojuego Es increíble, maravilloso Es súper divertido Y demás, pero Pensar que esto es real Esto es real Un hostio desde un avión A no sé cuántos miles de pies Sobre tierra Te liquidan, vamos En un nivel de cerrar de ojos Si ni te enteras Tiburón 4-6, aproximándote con un ligero desvío Corrige el curso en 3 millas Vale Tiburón 4-6, 2 millas fuera Gancho bajado Tiburón 4-6, tenéis el gancho bajado Vais bien, tenéis la bola Tiburón 4-6, encendale planeo Impulso, pósalo, comprueba la bola Tengo la bola Voy a aterrizar 20 nudos sobre la bola 800 750 600 Potencia, potencia 550 500 Justo en la bola Aterriza Increíble Ya lo había jugado ya Creo que lo comenté A este juego ya hace rato Hace unos años Y la verdad es que no me acordaba De todo esto Y me parece increíble La verdad Ahora mismo Yo lo he jugado en Xbox Y ahora mismo lo estoy jugando en PC O sea, hay una pequeña diferencia gráfica Y nada de jugabilidad Pero bueno, la experiencia es la misma Imagino Yo realmente no recuerdo cuando lo jugué Hay cosas que no Me están sorprendiendo como si las estuviera viviendo por primera vez Y me parece increíble 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 Es una bonita historia, pero no veo cómo encaja. ¿Tengo que dibujarle un mapa? Al-Basir nunca estuvo allí, por eso fue usted. Sabíamos que estaba en alguna parte de Teherán, escondido. Ya ve, y hasta ese momento no pensó que Al-Basir estuviera asociado a Solomon, no había relación. Solo la que vi en el Kurdistán era aquí, cuando vi a Solomon... Tengo una pregunta, Al-Basir era su Kennedy, tendríamos que haberlo dejado donde estaba, ¿recuerda haberlo dicho? No, no lo sé. Seguro, y tampoco sabe quién disparó a su comandante. ¡Me os jodas! No olvidemos la naturaleza de esta conversación, esto no es un juicio, usted es culpable, y sé cómo acaba esta jodida historia. No estamos aquí para maltratarle, suéltale. En lo que concierne a cómo tratarle, nuestras órdenes son muy claras. Solo quiero llegar al fondo de esto, y quiero hacerlo limpiamente. Bien, entonces, ¿por qué tanto rodeo? ¿Cómo descubrió la bomba nuclear en Teherán? Vale, nos vamos a Teherán, me parece, o volvemos al barco. ¡Qué gran ciudad! Sí, solo nos faltan los cañones. No, las ruedas del destino giran despacio. Rebelde, aquí la red. Adelante. Rebelde, el análisis de daños en los objetivos del ataque aéreo no fue concluyente. No obstante, a partir de las tres, fuerzas de avanzado del regimiento del colonel Narisson capturaron el puente de Javier. Esto coloca a Rebelde y al abradar en posición para capturar los edificios enemigos que contienen información estratégica. Vuestro primer objetivo es el apartamento fugir más allá del canal. Comenzaremos el ataque en un minuto. Preparaos para bajaros. Recibido. Ahí está el abradar. Vamos. A todas las unidades rebelde, comenzamos la misión. Repito, comenzamos la misión. Señor. Comprendido. Blackburn, prepara el mortero. Vamos. 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 Vale, vale, tenemos que seguir a este. Somos el mulo de carga nosotros aquí. Estamos llevando al mortero. Estamos regaladísimos. No tenemos ningún arma en mano para defendernos. Tenemos un mortero que... Como que... Como que... Coloca aquí el mortero. Comprueba la máscara y el campo libre por encima. Vale. Vamos. Necesito un reparto de cartuchos tanto antes. Vale. ¿Y ahora? Vale, vale. Salta ese muro ahora mismo. Vamos. Nosotros nos encargamos de esto. Lo pone el sino. Ninguém llega. Ostia, 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 ostia. Ostia, 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 que me mata. No, 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 no. No, 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 no. Ah, voy a andar. El enemigo en la fea. En la colina. Atacando. Condenen a posiciones de las relladoras para que nos vamos a subir. Venga, detrás de aquí al otro lado. Ustedes que me hagan ahí. Tranquilas. Pongo asumierto. Ah, me han alcanzado. Venga, destrozanos. ¡Venga! ¡Destrózalo! ¡Venga! No lo paso ¡Venga! ¡Destrózalos! Se pone entre... ¡Venga! ¡Destrózalos! ¡Despejado! En la entrada, todo recto. ¡Vamos! 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 Tengo dos armas ahora. Tengo esta. Tengo trabajo excelente, asegurando los apartamentos. 1-3 se separará de rebelde para esta misión. Tú únete. Vale, como todo Battlefield frenético desde que empieza hasta que termina. Es el mucho más rápido que podemos tratar a esta imagen. Nos va a llevar directamente arriba. Lo que quiero decir es que tras el túnel están todos desiertos. 3-3 se separa con la luz. 3-3 se separa con la luz en la escala de la nuestra. Alcimbativo. Creo que conseguiré que nos tiendan un buscado ¿Por qué no nos disponamos nosotros si les ahorramos el trabajo? Francamente, caballeros, estoy escuchando el nivel de agresividad que me gusta Sigan buscando ¡Qué mierda! ¿A dónde va? Bueno, este va a volar en pedazo Alí adelante ¡Acabemos con esto! ¡Hostia puta! Ahí encima un cisterna ¡Por aquí! ¡Estos cabardados! ¡Seguid machacándoles! ¡Vamos a una posición elevada! ¡Trackburg, conmigo! No, a ver No, a ver Gracias Gracias ¡Vamos a una posición elevada! 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 Tan pronto como salgamos, quiero que les friáis con fuego de flanqueo. Convertido. Recibido. Recibido. ¿Qué ha pasado? Vaya. Favaria. No hay nada. ¿Van a matar a alguien ustedes o los tengo que matar todos yo? Pregunto. No hay duda, nada más que me surge de repente. ¿Y aquí? ¿Hola? ¿Hola? No hay nada. ¡Suscríbete! ¡Pero no te pongas delante, tío! Pero en ese otro lado de a fuego, amigo, pero que no se ponga delante el subnormal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacemos, chaval? Venga, venga, corre, 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 corre... Pues... sí, dentro de lo que se puede decir no es... Sí, he tragado un poco de polvo, pero estoy bien... Esa puede no usar mascarilla, eh... Vamos... Solicito ataque a helio inmediato, tanque T-90 a 200 metros... Recibido... Eso va a partirlos por la mitad... Hay cazas y un apache en la base... Si pueden llegar a tiempo... A la brilla, ¿no? ¿O no? ¿Quién abre? Creo que ese es el banco... Supongo... Esa t-90 ha vuelto, tenemos que hacer algo... ¿Dónde va? ¡Joder! ¡Arte, cabronazo! A todas las ciudades tenemos listados enemigos acercándose a nuestra posición... Necesitamos ayuda a cambio... ¡Venga! ¡Se acercan más blindados! ¡T-90 frente al banco! ¡Cárgatelo! ¡En batería de camino! ¡Y aquí en corralia que vienen! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Dios! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! ¡Vale, vale! ¡Ya sé que no se tolera, pero...! ¡En el follón de la batalla, macho! ¿O qué querés? ¡Madre mía! ¡Se han cargado los de Javelin! ¡Asegurad el Javelin! ¡Dónde es el maldito Trasto! ¡Uff! ¡Que está rato! ¡Vale, vale, vale! ¡Mierda! 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 ¡Vamos! ¡Uff! ¡Mierda! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, ¿cuánto hay que meterle a este? Hay que tener el más cerca. Vale. Ya. Hostia, 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 otro tanque más. Y yo he dejado acá, acabo de dejar el bicho. Vale. Vale, 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 aguanta, aguanta. Ahí voy. No tengo más... ¿Dónde está el bazuca ahora? A ver. ¿Pero cómo le doy al tanque ahora si no tengo nada para darle? Una granada, se va a reír. Vale, vale, todavía lo tengo. Ya. El edificio no es seguro. ¡Destaco enemigo en el sur oeste! Oteo tanque, aproximando a la secundaria. ¡Esto! Pero, ¿dónde están mis colegas, macho? No lo veo. Vale. Esto está bien. Tenemos que reconocer un falto estructuralmente inestable y en llamas. ¡Vamos! 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 A ver si puedo encontrarme. Elimino a las mitralladoras. Vale. Elimino a las mitralladoras. Vale. 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 No, me parece que hay millones, vamos, ¿a que no? Tengo que acercarme, desde aquí no los puedo matar, vale. Se te va la olla ahora, ¿eh? Vamos, ahí arriba, adelante, adelante, adelante. Ya, no sé el que está ahí. Voy a despegar, lo que hago de despegar yo. ¿Dónde vamos, tío? Vale. 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 Bien, me va. Bien, ¿eh? Bien. 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 La tengo, la tengo Ahora Qué mala suerte, tío, que te agarró el apretón justo en este momento Espejado ¿Pero de dónde vienen los tiros? Por Dios, de verdad Estoy alucinando ¿Ah? ¿Qué es este gas? ¿Tú, la doula, tío, eh? ¿Tú, la doula? ¿A él no le disparan? ¿Me disparan a mí? ¿Tú, la de verdad? ¿Tú, la второй? pero esos son míos y donde están los enemigos entonces vale hay uno arriba entonces pues están todos mirando para arriba venga ahí caballeros, buscamos alguna señal de Al-Basir vamos a revisarlo todo ustedes ocúpense del sótano nosotros haremos el resto Roger, Blackwood, vamos Montes, la puerta ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos bajar en rápido el pozo parece tener unos 20 metros de profundidad lento y sin hacer ruido desplegad la cuerda con cuidado toca una misión imposible Black, encabeza mantenete la tensión en la cuerda he oído algo ahí abajo potes quizá Blackwood, prepara una granada de aturdimiento bạn Zigarro o puedejarse ¡Gracias! 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 ya ¡Gracias! ¡Infimiza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenido parecido conmigo! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! ¡No te hemos terminado! ¡Y este es el primer vehículo! ¡Vamos a ello! ¿Crees que Al-Basir estará ahí? No lo sé. Averiguémoslo. Ok. Ábrelo. ¡Lanzando granadas! ¡Lanzando granadas! ¡Lanzando granadas! ¿Qué coño es esto? Montes. ¿Qué es eso? Humo. Cortita. Abramos esta puerta. ¡Maldita sea como pez! ¡Sí! Voy a entrar. ¡Maldita sea como pez! ¡Maldita sea como pez! ¡Ven aquí! Vale, yo también, ¿no? Es radiactivo. ¿Crees que es buena idea? No hay elección. La Virgen. ¿Sabes lo que son? Son rusas. Armas nucleares. Aquí solo hay una. No hay espacio para los más. ¿Dónde diablos están las otras dos? ¡Tenéis que ver esto! ¡Allí! ¡Mierda! ¡Ese es Al-Basir! ¿Quién es el otro? No lo sé. Vamos a peñarnos. Aseguramos esa bomba y nos largamos de ti. ¿Y qué hay de la información? No. No queda tiempo. Coge la bomba y muévete. ¡Todo el edificio se va a derrumbar! ¡Aquí Rebelde 1-3! Rebelde, aquí control. Adelante. Rebelde. Hemos asegurado lo que parece un arma de destrucción masiva. Pausa. ¡Puede haber más de una! Rebelde 1-3, te pierdo. ¿Has dicho armas de destrucción masiva? Repítelo. No te escucho bien. Eso no puede ser bueno.